hola amigos cómo están pero que muy bien bien la reacción del día de hoy no la puedo hacer desde casa si la voy a hacer desde el laburo porque voy a estar acá medio escondido mirando el partido no sé qué nos deparará este encuentro ante alemania espero que podamos ganar o que por lo menos hagamos una presentación digna ante alemania a todos los que vienen viendo los vídeos les pido que comenten bien que les parece den su like y suscríbanse al canal si pueden obviamente síganme en las redes que lo dejo acá detallado aquí abajo en descripción así somos más vamos a ver qué nuestras reacciones fue por abajo no más se salva la argentina revienta marco rojo por un momento pensé que la pinchaba julia brad qué me es la cunique va paredes revienta taño fico que maneja los espacios alemania que bien puede algún momento hacer la cancha grande cuando no hay recuperación de argentina en ese intento de presión después el segundo tercer pase si es largo que encuentra toda esa banda opuesta para explotar atento estaba halzenberg la pelota es de kimmich la pelota es de alemania kimmich así está el capitán alemán kimmich levanta para cálter paredes sigue cálter per presionaba en la zona pereira aquí está sube levanta sube vida abierto sobre la derecha acompañaba clústermann ya la tiene paredes por adentro cerrado paso innecesario de julia brad y laterales para la argentina haciendo bien esta presión cuando toca en el costado izquierdo del área terteguen se lanza bien argentina después todavía no ha podido robar no ha podido recuperar marco rojo salida de la argentina con rojo presionaba wiltschmidt recupida como una topadora clústermann ataca clústermann pican agri se manda el ataque a vercas en agri en el centro gol de alemania cae havertz a los 21 del primer tiempo dice que alemania le está ganando la argentina havertz para alemania alemania 2 la argentina 0 havertz el autor del gol con el mismo jugador fundamental del primer gol acá el de nabry clústermann para pasar al ataque un tanque atopador aquí un error de rojo aquí en primero desacomoda clústermann y destata que le pico y mucho menos vuelve correa y nabry busca un lugar para arrastrar otamendi para abrir a la defensa y define por adentro havertz dos veces llegó a alemania pero lo hace de tal forma que los que definen casi lo hacen debajo del arco bueno a los argentinos juega alemania tiro libre para alemania por falta contra julian brann amonestado me parece que el corte de la pared otamendi verdad jugalo a alemania otamendi desde que cambiaron la desde que mejoraron la formación técnica desde que pusieron énfasis en los fundamentos en el pase de recepción el golpeo de pelota en cómo recibir y aquí se dio un ejemplo reciben perfilado como para cuando un argentino va a buscar trata de robar ya la pelota no está porque la recepción es perfecta y con el mismo control hay un pase el jugador que lo toca va a buscar la devolución desde el primer gol toda alemania tiro libre para alemania levanta busca klosterman julian brann que no llega se salva la argentina saque de arco si bien cobrado el offside ya tenía el cuerpo lanzado Zule ataca Dibala aquí está Pereira este es Voigt el cambio viene para Marcos Rojo en la zona presiona de cerca Wilschmidt tagliafico le escapa la pelota corría lateral para Alemania que además mejoró la recuperación en como encima el posible receptor la sangre fría de Tarteguen para jugarla ya la conocemos para el ingreso Klosterman presionaba tagliafico revienta Klosterman la disputa tagliafico con él estaba Havertz autor del segundo gol de Alemania el primero fue de Miauri y por eso Alemania 2 la Argentina 0 tagliafico corría parecía falta contra tagliafico la cambia todas las paredes ya la tiene Rodrigo De Paul acompaña Pereira este es Voigt De Paul en la zona presionaba Brandt Otamendi casi 28 de la parte inicial Alemania 2 la Argentina 0 Otamendi con la pelota Leandro Paredes presionaba Baniobri Marco Rojo corría limpio quita de Marrican y ataca Alemania Yabri se adelanta el goleador sigue el 20 Baniobri acompaña en izquierda Julian Brandt pero hay falta tiro libre para Alemania otra tarjeta amarilla no salga 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 cada vez que sale lejos si es de Paul a corregir ese lugar que no tiene dueño otra vez no estaba paredes pero acá hay un terror de rojo que se repite cada vez que sale de su zona en el estadio el Borussia Dortmund da la orden el árbitro levanta la Julian Brandt zurda derecho al arco Brandt al arco ángulo no tiene Schuller aguante corazón aguante se salva el conjunto argentino lo tuvo Halzenberg de zurda y al ángulo esto sigue 2 a 0 y se alima en lo que menos imaginamos y Halzenberg va desde el lateral a probar ese tiro libre y lo hace con semejante precisión Pereira se va Seba Pereira acompaña Paulo Dybala por el área se va asomando Lautaro Martínez viene para Lautaro viene para Depol peguen ustedes Depol palo impresionante remate de Rodrigo Depol el palo ha salvado Alemania que gran tiro de Depol aquí Otamendi lindo pase para Depol buena apertura para Pereira pica de bala pica de bala a ver que hace Roberto Pereira engancha va desbordó metió el centro tiene el descuento argentina va Correa saque de arco la lástima porque era buena la jugada desde su inicio desde el pase con cierto riesgo Otamendi tomando un compromiso dando el paso adelante otra vez de Pol es el que le da profundidad a la jugada llegó Rojo volvió a jugar 45 minutos después ya salió comienza la segunda parte Alemania 2 la Argentina cero Acuña Ocampos ahí lateral para el conjunto argentino del recambio e ingresará en el partido lo siguen desde Atlanta ¿no? el equipo que fue campeón del Tata antes de agarrar México cabezón González Pires Tito Villalba muy bien y bien con Taze Sports y el partido argentino cerdazo de Acuña el cabezazo el cabezazo el cabezazo al Alario gol la Argentina Lucas Alario de cabeza descuenta la Argentina en el momento justo para darle más vida al seleccionado argentino en el final del partido Alemania 2 la Argentina asigna 1 el pipa 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 Lucas Alario el autor del gol así armado Argentina iba a atacar seguramente por los costados y sobre todo con Acuña rápido la pone en el área y el gran recurso de Alario el cabezazo él le da forma él incluso le da más potencia al centro que caía lo perdieron tener a dos centros delanteros más Ocampos en esas jugadas llegó a que Alemania no fijara bien las marcas no estableciera bien las marcas Pereira pica Alario viene para el pipa si Valario lo pudo rematar incita Argentina Lautaro Martínez Paredes Paredes está Paterteguen un arquero notable se queda con la pelota el arquero alemán ahí está la pegada que faltaba la de Paredes después la había probado el primer tiempo ahora Paredes una vez más presionó en el en ese vertice de área Argentina cuando allí va el seleccionado algo roba a diferencia del otro costado se adelanta Foy viene el centro así está Sarabia aquí en el empate Sarabia Alario que cerca estuvo el pipa no tuvo Alario ahí tiro de esquina para el seleccionado argentino vuelo el argentino perdió Kivit recupera ahora la pelota Lautaro Martínez tiene el empate Alario así va Pipa 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 revienta a misa la argentina cerca del empate rápido Argentina para presionar este pase este es Cerdar recupera Paredes listo pasa falta ataca Argentina va para Alario va vamos Pipa vamos Alario 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 Argentina toda 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 de Lucas Pipa 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 Alario robó metió un pase fenomenal Paredes define de primera Ocampos Argentina empate Dortmund Alemania 2 Argentina 2 Ocampos presión ataque rápido tomar desordenado por primera vez en el partido a Alemania la diagonal de Alario después del pase de Paredes para que la finalizara Ocampos 45 minutos bueno de esto se trata las pruebas del seleccionado no hay más chances que esto que ratos y encima midiéndolo contra Alemania entrar con otra forma con otro con otra energía con otra predisposición ya lo hace parecer a cada uno un jugador de seleccionado cuando el árbitro marca el final del partido la verdad que estoy re contento el partido fue buenísimo o sea nada para todos los que hablaban en el pedo miren la renovación de la selección lo que es loco estos pibes si ponen huevos y no quiero decir que por lo demás no viste pero justo yo a Messi lo quiero siempre en mi equipo pero la realidad es que el equipo jugó fenomenal o sea pusieron huevo buscaron buscaron hasta que lo consiguieron eso eso es lo que queremos a mí no me importa que ganen una pierna a mí me importa que hagan esto ¿entendés? que hagan esto no sé qué opinás vos bueno dejame tu comentario yo a mí me importa